¿Qué va? Hago con mi iguana, hago como mosquitos, hago como pollitos, hago como ballenas, hago como vacas Pero ustedes lo que quieren es el gato volador Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix Llegó Silvestre, también vino Garfi, pero ha sido falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador, el gato volador Este es un helicópter muy especial El gato volador, el gato volador Que tiene transmisión de transmisión para videos Así que puedes grabar tus videos desde el cielo Con esta cámara en el frente del helicópter Este es de Artec Models Este es el iEagle Este es el iEagle Adelante del del helicóptero Para tu iEagle Manuals manuals helicopter camera receiver for the images wireless receiver the usb to connect to your computer the drivers, the channel remote for the receiver of the images the remote with usb also to use your simulator software before you fly your helicopter your lipolivattery 1000 microamps with 7.5 volts and all your manuals and here is your eagle eye